Que me invite un taxi, un tamar, es algo del cual le agradezco muchísimo. Es que eso me motiva a seguir trabajando, sobre todo a hacer las cosas. Eso me motiva a seguir trabajando. Son las últimas palabras de Noé Ramos, de 42 años, otra víctima más de la violencia política. Era alcalde con licencia y candidato para reelegirse en la alcaldía del Mante, allí en Tamaulipas. Y esto fue durante una transmisión en redes sociales, minutos antes de ser asesinado, durante un recorrido el pasado viernes 19. A ver, las cifras son importantes. Este proceso electoral en Tamaulipas está a punto de comenzar, faltan solo cinco días. Y dos días después detuvieron al presunto homicida. Eliud Guadalupe N. había apuñalado al candidato y fue atrapado por las cámaras de este lugar. ¿Qué ha pasado con la violencia política? Pues nada más y nada menos que 29 aspirantes locales han sido asesinados en este actual proceso electoral en nuestro país. Impresionante, las cifras son impresionantes. Impresionante. ¿No? Las que se vayan sumando porque faltan un par de meses todavía. Sí, todavía no llegamos al día de la elección y seguimos contando esas cifras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!